Con una ejecución de más del 98.5%, las obras de la doble calzada de la vía Cali-Candelaria se acercan a la recta final. Así lo confirmó la gobernadora Clara Luz Roldán al precisar que a este corredor vial solo le restan 200 metros para terminar. La doble calzada Cali-Candelaria, voy a referirme, hoy no venimos a visitar la doble calzada Cali-Candelaria, pero quiero dejar el informe y es que nos falta solo un tramo, un tramo donde hemos tenido un dueño de una propiedad que ha incumplido la ley, que nos ha encerrado el sitio a pesar de que nosotros ya tenemos el permiso por parte del propietario general de poder intervenir el predio, sin embargo eso se llama La Cilantrera, ese sitio nos tiene parada la obra por esa persona que muy aparte de ver el interés general, solo ha visto su interés particular, sin embargo ya creemos que por parte de los juzgados vamos a subsanar y pronto estaremos iniciando esa doble calzada para terminarla totalmente. Tenemos planeado que entre finales de abril y mediados de mayo estaremos terminando la doble calzada. El proyecto de la doble calzada está compuesto por dos tramos, crucero de Candelaria-Cabaza con 7.4 kilómetros totalmente terminados y el que va de Cabaza a Cali con 9.8 kilómetros, al que solo le restan 200 metros, que serán terminados una vez el juzgado civil del circuito de Palmera falle a favor de la gobernación del Valle del Cauca. A la par del proceso constructivo de la doble calzada avanzan las obras complementarias que concluyen en la instalación de dos puentes peatonales, un puente para que crucen las bicicletas y una ciclorruta, además de la iluminación.